¿En dónde estamos? Estamos en Inglaterra, Samba, donde se está jugando el Mundial de 1966. El matador Mario Kempes, campeón del mundo con la selección argentina en 1978. Es tarde, Samba. Vamos que estás por empezar el partido. Argentina juega contra Inglaterra por cuartos de final. Perdón, caballeros, ¿hacia dónde queda el estadio de Wembley? ¡Oh, por aquí! Es un partido durísimo, Samba. La selección argentina juega contra el local. ¡Wow! ¿Y esa quién es? Esa es la reina de Inglaterra, Samba, Elizabeth II. ¿Y por qué está tan enojada Mario Kempes? Por culpa de él. Ese es Ratín, un jugador argentino al que acaban de expulsar. Antonio Waldo Ratín, futbolista y director técnico argentino. Como no le gustó la decisión, se sentó en la alfombra de la reina. Pero gracias a eso se inventaron las tarjetas amarillas y rojas. ¡Wow! ¿Y qué más pasó en este Mundial? De todo. Apareció la primera mascota, el León Billy, se robaron la copa y un perro llamado Pickles la devolvió. E Inglaterra ganó el Mundial con un gol fantasma. ¿Un fantasma metió un gol? ¡Ja, ja, ja! ¡No, Samba! ¡Un gol que en realidad no entró! ¡Ah! ¿Y nosotros nunca organizamos un Mundial? Sí, Samba, pero antes hubo un Mundial en México en 1970 que fue uno de los más lindos. ¡Ah! ¿Y quién lo ganó? Lo ganó Brasil, por tercera vez en su historia. Y luego vino el de 1974, donde debuté yo, que se jugó en Alemania. En ese momento, el país estaba separado en dos partes, occidental y oriental. ¡Esto lo conozco! ¡Es Plaza de Mayo! ¡Estamos en Buenos Aires! ¿No, Mario Campes? ¿Mario Campes? Sí, Samba, correcto. El Mundial de 1978 se jugó en nuestro país mientras vivíamos en una dictadura. Los militares que gobernaban usaron al Mundial para ocultar que no estaban respetando ninguno de los derechos humanos de los ciudadanos. ¡Mmm! ¿Y por qué está tan apurado Mario Campes? Porque soy el goleador del equipo y me necesitan. No por nada me dicen el matador. ¿Y cómo no fue en el Mundial? Ganamos, Samba. Pero no todos pudieron salir a festejar. Aquellos años fueron de los más difíciles de nuestra historia, Samba. Y mucha gente estaba privada de su libertad. ¡Mmm! Pero más allá de todo, dejamos todo en la cancha. Y así ganamos nuestro primer Mundial. ¿Y después qué Mundial vino? Después vino España 82. Fue el tercer Mundial ganado por Italia. ¡Mamma mía! Y además aumentó a 24 el número de equipos. Lo cual hizo que el Mundial sea todavía más Mundial. ¡Buenísimo! ¡Continuará!